¡Hola gente! ¿Cómo les va? Aquí estamos ya nuevamente en un video, hoy tendremos un nuevo video de experiencia Y para hoy vamos aquí a código de isla y vamos a colocar lo siguiente 7046-8268-1926 Una vez que le damos vamos a aceptar Y listo chicos, una vez que aparecemos Y listo chicos, una vez que aparecemos entonces apenas aparezcamos vamos aquí para el lado derecho Justamente aquí y cuando veamos esta escopetita lo que tenemos que hacer es bailar Vamos a bailar o vamos a hacer un gesto o vamos a hacer lo que sea Y poco a poco ya nos tendría que ir sumando o mejor dicho llevando para otro lado Así que a ver, vamos a salir aquí y hay que seguir bailando nomás No importa nada, seguimos bailando y con esto ya nos llevaría Como pueden ver, una vez que nos lleva entonces tenemos que esperar unos 10 minutos y vamos para allá Listo chicos, una vez que esperamos los 10 minutos lo que tenemos que hacer es colocar los siguientes números aquí Entonces aquí vamos a colocar primero este numerito Colocamos aquí el número 5 De ahí de aquí colocamos el número 8 Así que a ver, vamos acá 5, 8 Y por último vamos a colocar el número 3 5, 8 y 3 Una vez colocado todo esto aquí Vamos aquí a la derecha donde dice confirm Le damos y vamos a confirmar Y con eso ya estaremos activando todo Bueno, ponemos aquí donde dice estar AFK Le damos y con eso estaríamos activando la XP Bueno, agarramos aquí este aliento de dragón francotirador Y vamos a apuntarle a los bots o NPC como le quieran llamar Aquí hay uno justamente a la derecha que le damos Y una vez que le damos, pues miren 1200, 1600, 3000 Y así poco a poco vamos a ir aumentando, incrementando nuestra XP Ahora le damos aquí a la derecha Otro más Bueno, si le dan como yo no le recomiendo Pero vienen por aquí, le damos Y una vez que le damos entonces estaríamos ganando más XP Estamos en 16,000 17,000 19,000 Y así vamos por montón Pero si no es suficiente esto Lo que tocaría sería venir acá Estamos ubicados aquí Y nos vamos para el lado derecho Y justamente por este rincón Esta esquina Este corner Vamos a darle aquí Justamente a este botón Y le vamos a dar entonces Vamos mejor dicho a aparecer a esta sala Y tenemos que darle a todos los botones De izquierda a derecha Le damos a todos Miren, le damos a todos Y listo Y con esto Obviamente pues incrementaría nuestra XP Porque faltaría el último botón Que nos manda aquí Y una vez que nos manda Entonces Vamos a ganar Muchísima más Experiencia En mi caso estoy ganando 54,000 56,000 57,000 Y eso que todavía falta Un montón Así que Solamente me quedaré Unos segunditos Y vamos a ver cuánta XP nos va a dar Y miren chicos Ya tenemos más de 89,000 De experiencia Casi 90,000 Y llegando para los 100,000 Así que ya está bien Solamente tienen que dar Más tiempo Y así estarían ganando Y pueden llegar hasta No sé 140,000 170,000 200,000 Depende de cada uno de ustedes Así que ya saben chicos Si les gustó mucho este video No se olviden de darle like Suscribirse Y compartir Nos vemos Chao Chao Chao